Bajo tu protección encontramos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de nosotros que estamos en la prueba, oh Virgen Santísima y Gloriosa. La primera comunidad cristiana recurrió a María, Madre de Dios, para interceder ante su Hijo Jesús. Es ella quien se convirtió en Madre de Dios en este lugar. Y es precisamente aquí donde podemos rezar como el ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia. El 25 de noviembre en la Basílica de la Anunciación en Nazaret, la comunidad franciscana invitó al pueblo de Dios a rezar a la Virgen, pidiéndole el don de la paz. Un pueblo que durante muchos meses ha vivido cada día bajo constantes alarmas que le recordaban un conflicto a un activo. En sus apariciones en Lourdes y Fátima, la Virgen María nos pidió orar incesantemente por la paz. Así respondieron los fieles de Tierra Santa al llamamiento. También hoy estamos llamados a la oración, a rezar el Rosario, oración sencilla pero poderosa, que por un lado une nuestras almas con las de Dios y con la de María, y por otro nos cambia, sintoniza nuestra vida con la Divina. La Jornada contó con la participación de Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, que presidió la Eucaristía de Clausura de la Jornada. A este don de reconciliación y de paz debe corresponder nuestra disponibilidad a dejarnos reconciliar. Y entonces comprendemos la súplica de San Pablo. En el nombre de Cristo somos embajadores. A través de nosotros es Dios mismo quien exhorta. Os pedimos, en nombre de Cristo, dejaos reconciliar con Dios. Gracias por ver el video.